Vale, Hakimi, de Rafa Baricia y Oro Verde, reacción, me cago en la YouTube, estamos celebrando que llegamos a 100 suscriptores, estamos yendo para arriba como nunca, chavales, está yendo como un tiro el canal, la verdad, nos he subido como 50 suscriptores en una semana. ¡Hoy rap, eh! ¡Me gusta! Hace tiempo que no he pasado en canciones de rap, me pasan de más de... no siquiera sabría definir a veces, pero qué bueno un tema de rap, tío, ya era hora, alguien tiene que pasar un buen tema de rap, un boom-bap original. ¿He reaccionado a alguna canción vuestra? Porque no es la primera vez que comentas en mi chat, o al menos la notificación no me ha aparecido. Ya vimos algo, ¿esta la vimos? No, me sale como que la he visto. A ver, ¿cómo era esto? ¡Ah, sí, coño, ya me acuerdo que el vídeo estaba guapo, coño! Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. A ver esto, tú. Tengo curiosidad, ahora que ya os he ubicado, me genera intriga a ver qué habéis hecho. El Crocodile, es vuestro logo, el Crocodile. O es el del vídeo, quizá, el que ha hecho el vídeo, es su logo o algo, el parásito. ¡Crystal! ¡Pero no! ¡Pero de la vida adulta solo se ha escapado Teemis. La gente no vuela. Los animales no hablan. Y las ratas que conozco no son como Mickey y Minnie. No existen himnos nacionales con un remix. Lo pico por acá. Descuento del cine. Se me llena el álbum de fotos del celular. Y sigue si se te isigual a cuando llenaba el panini. Maldita nostalgia me tiene fatal. Y seguro hace diez años será igual, y en diez años será igual. Mami ya no puede regresar y mi hermano no me volvió a contestar. Su foto se imprime y en su cara vimi. Motivo a seguir y con ello formamos el pib. Ya y ahora mimi, ya me verá triunfar como el ama y de Hakkini. Ando, pienso y pienso y eso me causa jaqueca. Visualizo a Rafa, nueve años, buena sepa. A dos de la tarde comiéndose una panqueca. Sin necesidad de que haya alguien más que lo sepa. Yo solo existía, no me pudo culpar, al menos lo hacía. Solo podría culparme si es que no hubiera intentado. Yo no me pudo culpar, al menos lo hacía. Culparme, tío. Qué putada, tío. Eso tiene que joder, tío. Eso tiene que ser peor. Es que bien más la letra, tío, tiene que ser, tío. Qué putada, tío. No podría culparme si es que no hubiera intentado. Y vivir el día a día para olvidar el pasado. No recuerdo que almorcé, pero no olvido mis pecados. Tontería. La noche cada día más fría. Pero sigue caliente la zona en la que vivía. ¿Este quién es de los dos? Es que no sé quién es Rafa Bariza y quién es Oro Verde. Por curiosidad. Qué putada, tío. Ya me jodería, tío. Marcarme un videoclip todo guapo, tío. Un temón de hip hop. Un boom out de la polla. El primero es Rafa. Tú eres Oro Verde, ¿no? Entiendo. God. Qué porquería. Poco de eso valía. Se entregaba mi vida. No, nunca había cambiado. Muy buena letra. Bien rapeada. Me hacéis acordar a... Bueno, no sé cómo se llaman realmente. Tipo la... Seguramente los conocéis, vamos. La crew de Acru y esta peña sí que hace... Que hicieron un cypher hace un tiempo y tal. No sé si los conocéis, pero... Me hacéis recordar a un poco la esencia, un poco ahí de... De Argentina, underground y... Y un poco jugando a las métricas, ¿no? Ellos son bastante buenos, así que... Que me recuerda a ellos sin duda es algo bueno. El feeling nos pusimos a rapear y ahora no le ha ido símil. Se escapó de su ciudad porque podría acabar Missing. Y ahora es Mimi. Tad nos entendemos entre lyrics. Ya no es necesario hablar, pues conocemos nuestra Mimi. Cass, el pobre no puede parar de trabajar. Puesto a que tiene una hija y quiere su futuro chilling. Eso es Digny. Ya, pues le tocó vivir difícil. Solo conoce un objetivo, like. Si fuese el misil, primero la Focusrite. Ahora vamos por el midi. Visualizando un futuro entre bartenders y martins. Ah, jugando contra reloj. No hay tiempo para ser flojo. Cuántas cosas dejo atrás. Si conoció el despojo, mi Givi ve feliz. Pero siento su enojo. Logro leer la resiliencia dentro de su rojo. Iris, la red de la city. Paredes de... Ah, como me habría gustado su rojo, tío. No hay tiempo para ser flojo. Cuántas cosas dejo atrás. Si conoció el despojo, mi Givi ve feliz. Pero siento su enojo. Mi Givi feliz, pero siento su enojo. Na, 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 na. Uh, ojo. Esa... Ha sido brutal. Marcarla de su enojo. Es que parece que la vayas a... A rimar otra vez. Porque la marcas bastante. El siento su enojo. Parece que la vayas preparando para después. Cuántas cosas dejo atrás. Si conoció el despojo, mi Givi ve feliz. Pero siento su enojo. Logró leer la resiliencia dentro de su rojo iris. Las redes de la city. Paredes de... Su rojo pasa como muy desapercibido. El beso entre esa iris. Hakimi es alternativa a la Bimmi. Es alternativa a la Bimmi. Es alternativa a la Bimmi. Demencio es bastante cuadriculado para las métricas. O sea, si veo que algo tiene que arribar... Me gusta marcarla bastante, ¿sabes? Si hago una métrica guapa, está. Me parecía que la marcaba, pero al final no le diste tanta importancia. En realidad la terminación de I, I... Probablemente era más importante, ¿no? Y te centraste en esa, pero... Me habría molado. Joder, hacéis muy buenos temas de rap, tío. Yo qué sé. Nadie me pasa temas de rap así... Boom, bam, prácticamente. Pero muy, muy buen. Muy buen trabajo. Y esta me ha gustado también. Yo creo que si le seguís metiendo así de duro, vais para arriba, ¿eh? No lo digo ni de broma. Muy, muy bien. Escribí bastante top. La letra de Rafa Galicia me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Guay. Got. Espectacular.